Bienvenido a este vídeo, estaremos revisando cómo crear un proyecto y revisar las características que éste conlleva. Para eso abrimos el Let's Go y le damos clic a la opción de crear un nuevo proyecto, ya sea para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o Apple TV. Y para este ejemplo vamos a utilizar la aplicación para iOS, le damos Next. Dentre las opciones que tenemos es colocar un nombre de producto. Este nombre de producto será el nombre de la aplicación que nosotros vamos a poder ver dentro de la Apple Store y una vez descarguemos nuestra aplicación a nuestro celular o al iPad. Entonces aquí coloque un nombre genérico como el primer proyecto. En el caso del equipo, pues aquí sale por defecto el que nosotros nos vinculamos en los vídeos anteriores donde agregamos nuestro Apple ID y el sincronizó con el Apple Developer Console y trajo toda la información. Sin embargo, aquí pueden haber tantos equipos como tú hayas desarrollado y en proyectos particulares. Por ejemplo, aquí tengo tres, pero en este caso voy a utilizar el que ya hemos creado. Organization Identifier es el dominio reverso para ser nosotros únicos dentro de la Apple Store. Para efectos de prueba, si estás solo desarrollando y jugando con Playground o haciendo algunos que otros ejemplos dentro del Xcode para practicar y para educarte, aquí puedes colocar cualquier cosa. Ya cuando tengas un proyecto más definido, tienes que colocar el Organization Identifier que te vincula a ti dentro de los productos de Apple. Y obviamente la idea es que sea un dominio oficial para que sea, como te indico, único. El Bundle Identifier se crea a partir del Organization Identifier con el nombre del producto. Si tú tienes con.metroyito.primerproyecto, puede venir otra compañía, como puede ser por ejemplo Google con.google.primerproyecto. Entonces ambos van a estar con el mismo nombre, pero con diferente Identifier. En el caso de la interfaz va a depender de cómo hagas el desarrollo. Tenemos Storyboards y tenemos SwiftUI. La diferencia con uno y con el otro son las formas en que nosotros presentamos una interfaz de usuario y cómo ésta la desarrollamos. En el caso de Storyboard es la versión antigua de cómo nosotros hacemos ese desarrollo. Y SwiftUI representa la nueva modalidad de hacer esas interfaces de usuario. Pero estos conceptos los veremos en videos posteriores para ver las diferencias, ventajas y desventajas. Por ahora pues utilicemos Storyboard. Y en el caso de Language, obviamente tenemos dos. Swift y Object-C. Object-C todavía sigue estando en el mercado a pesar del tiempo y la forma en que Apple ha deprecado. Debido a que Object-C estuvo en el mercado por mucho tiempo. Y obviamente se hicieron muchos desarrollos. Algunos de ellos diría que un porcentaje muy reducido están dentro de la Apple Store. Y todavía hay que hacerle mantenimiento. Y aparte de esto, el lenguaje todavía, aunque ya Apple ya no le da soporte, puede estar vinculado con cualquier aplicativo. Por ejemplo, los de Command Line que hemos visto que es un template. O cualquier plugin que se haya realizado. Por ejemplo, Driver Kit que fue un template que vimos. Es para hacer un driver entre el software y el hardware. Entonces en ese momento a lo mejor se hizo con Object-C y por eso se le da mantenimiento. Pero ya no hay soporte para nuevos features. Sino que ya el lenguaje está como está. Pero todavía se sigue desarrollando. En nuestro caso vamos a utilizar Swift que es el nuevo lenguaje que ha evolucionado con Apple. Para todos los productos que él está desarrollando. En el caso de UseCore Data es para nosotros manejar base de datos de forma local dentro de nuestra aplicación. Eso lo veremos en otros videos. Y incluir pruebas es para nosotros automatizar pruebas y verificar que nuestro código no se rompa con cualquier otro cambio. Y también lo veremos en otros videos. Vamos a dejar la configuración como está. Y le damos continuar. Por último nos solicita donde guardar la carpeta del proyecto que vamos a crear. Y también de forma automática le asigna a esa carpeta una modalidad de Git. Y esto es para nosotros poder revisar los cambios que se están realizando dentro del código. Así esto no esté asociado a un repositorio. Recuerden que Git es una forma de poder nosotros tener control sobre los cambios de nuestro producto. Sin necesidad de tener un repositorio como tal. Un repositorio nos va a servir para almacenar ese código. Pero en este caso los cambios van a estar de manera local. Mi recomendación déjalo tildado para que así tengas algunos cambios. Una vez que lo lleves al repositorio puedes remover el punto Git que él va a generar con el punto Git que tú vayas a realizar en el repositorio. Le damos crear. Como lo pidieron ver él creó un proyecto y pues ya nos presentó la primera vista de nuestro Xcode con ese proyecto creado. Aquí pues repasemos varias cosas. Uno, cuando el proyecto es sencillo como este que después está iniciando, el procesamiento que hace Xcode para verificar los archivos y linkearlos dentro del sistema es rápido. Y a medida que va aumentando la complejidad del proyecto, la compilación dentro de Xcode puede demorar un poco. Obviamente la arquitectura de Xcode ha mejorado para esto optimizarlo y hacerlo de manera rápida. Pero todo depende de la complejidad del proyecto. De la izquierda tenemos la estructura de todas las carpetas que nosotros vayamos a crear. Y la arquitectura como nosotros la vayamos a definir, cosa que haremos en nuestro video donde veremos si utilizamos un esquema MVC, MVVN, Clean Architecture, etc. Aquí podemos mostrar o ocultar esa vista, pero también tenemos otras opciones. Por ejemplo en esta vamos a ver los cambios que se han realizado dentro del repositorio de forma local o los repositorios que tengamos nosotros asociados. Por ahora pues no se muestra nada, pero a medida que vayamos ejecutando el proyecto aquí se van a reflejar esos cambios de Git. En esta opción vamos a poder ver la jerarquía que tienen algunos elementos dentro de la estructura de un proyecto. Aquí en esencia se nos está diciendo que AppDelegate es como la primera entrada y SynDelegate es la siguiente entrada. Y ViewController es la única vista que nosotros tenemos, pero por jerarquía se va mostrando así e internamente existen otras jerarquías. Por ejemplo dentro de AppDelegate tenemos algunas de estas funciones y en SynDelegate también tenemos otras donde hay un ciclo de vida por cada uno de los controles que vayamos generando. Entonces estos son jerarquías que pues te pueden servir para saber cómo se está estructurando esos componentes dentro del proyecto. El buscador es el global, si necesitas buscar algo en particular lo colocas acá y esto te lo busca de forma general dentro del proyecto. No importando si un componente, una clase o un framework. En esta sección vamos a tener todo lo que son los warnings, entonces si se presenta el código o algún warning cuando el compilador lo esté revisando, aquí se va a listar y tenemos que atacarlos uno por uno. Esta sección es para pruebas y aquí es donde se van a colocar todas las pruebas que nosotros necesitemos. De hecho podemos agregar tantas pruebas como nosotros queramos dentro de nuestro código, pero eso lo vemos posteriormente para ver qué tipo de prueba es adecuada para qué tipo de proyecto. En esta sección vamos a poder ver todos los breakpoints que hemos seteado durante el código para así ver dónde están los puntos de interrupción y debuggear el código. Por último vamos a ver todos los logs que van a estar aquí, logs que nosotros vayamos a incorporar y logs que el compilador va a crear. A la medida que vas construyendo el proyecto, aquí va colocando todos los logs que tú necesitas revisar. Eso es un poco para más de análisis si necesitas o tienes algún problema en la compilación. Eso funciona en local y en el cloud. Y en el caso del cloud, que es el Continuum Integration que ofrece ya Apple, es para poder revisarlo dentro del Xcode Cloud. Que eso se dirá en videos posteriores. Ahora, en esta sección tenemos muchas cosas. Y cuando nosotros elegimos el primer elemento dentro de la raíz del proyecto, él nos va a llevar a esta vista que está en la parte central, donde tenemos el proyecto y el target. En el caso del project, vamos a ver que tenemos tres secciones. Una que es la información general, característica de cómo construir la aplicación y las dependencias que nosotros hemos agregado al proyecto. En el info vamos a ver el Deploying Target, que es donde nosotros estamos apuntando este desarrollo. Por ejemplo, estoy realizando una aplicación y lo que hago acá es poder colocar el target, o sea, los dispositivos a donde esta aplicación va vinculada. Si yo digo que en el mercado muchos de los dispositivos ya están actualizados, selecciono la 16.4. Si quieres ser más cuidadoso, pudiese irme por la 15.0 para así abarcar más dispositivos que no estén actualizados hasta los últimos. Todo va a depender acá en donde tú estés apuntando el despliegue para tu producto. Versiones nuevas o versiones un poco desde la más viejita que puede ser 15.0 hasta la más novedosa. Sin embargo, el Apple cuando tú vayas a construir te va a decir hasta cuándo es una versión mínima. Configuration, Debug and Release son configuraciones que nosotros vamos a realizar para nosotros debuggear de forma interna o el Release para desplegar a la tienda. En esta sección de Localization vamos a poder darle un idioma al producto. Por defecto viene en inglés y no tiene ningún archivo de traducción por ahora, pero por defecto viene en inglés. Pero aquí tú puedes agregar tantos idiomas que tú necesites para el producto. Obviamente esto no se hace de forma automática. Aquí por ejemplo podemos seleccionar French y él va a decir que va a vincular ese nuevo idioma a los elementos que ya hemos incorporado. En este caso solo tenemos el Storyboard y el Launch Storyboard, que es otro elemento. Le damos Finalizar y lo que hace aquí es agregarse como un nuevo elemento de idioma. En el caso de francés y pues está vinculado con dos elementos que ya habíamos conversado. Sin embargo, aquí necesita un poco más trabajo y eso lo veremos en otros videos. En el caso del Build Settings tenemos aquí algo que pues casi no tocamos, pero lo vamos a necesitar en ciertas situaciones donde tengamos problemas de compilación. Muy poco vas a estar tocando esto y tocar esto va a significar que estás modificando cómo el Build es construido. De hecho esto se toca muy poco y se configura de manera autónoma de acuerdo a los settings que hagamos dentro del proyecto. Entonces teniendo esto en cuenta, aquí pues reúne todas las características de la construcción, pero esto lo que hace es vincular diferentes archivos y colocarlo uno solo. En el caso de los paquetes de dependencias, a medida que nosotros vayamos incorporando dependencias, van a estar listadas aquí y también van a estar listadas esta parte del navegador. Y nos va a permitir remover una dependencia dentro del proyecto e incorporar otra. En el caso del Target es un poco más específico. El Project fue más genérico como lo pudieron ver, pero el Target va a ser más específico ahora. Tenemos varias secciones, comencemos con la General. En el caso de la General tenemos para donde está destinada este desarrollo. En este caso va para el iPhone y el iPad, pero puedo incluir más. Y aquí incluir el Apple TV u otra característica de Mac, todo va a depender cómo lo estés vinculando. Obviamente si desarrollas para iOS, iPhone y iPad serían los vinculados. Si haces un proyecto para Apple Watch o Apple TV o DriverKit, ya sabes como lo vimos en el video anterior, seleccionas esos templates y los realizas para eso. No tienes que estar mezclando a veces proyectos porque en verdad no tiene sentido. Aquí te indica el mínimo deployment, o sea, la mínima versión con la cual tú irías al mercado. Si la última versión fue la 16.4, que es la que actualmente está en el mercado, tú aquí le puedes decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con la 15, entonces la mínima es que yo voy a ir a los usuarios de 15, de iOS 15, hacia arriba, que es la 16.4, que ahorita en el mercado. Puede cambiar y evolucionar, obviamente, pero es lo mínimo con que yo voy. Eso va a tener sus ventajas y desventajas porque a veces el sistema de Apple te va a decir, ya esa mínima no la soportamos y la vas a tener que elevar. Ahora vayamos a Identity. Identity tiene varias opciones, por ejemplo, App Category. App Category está ahorita marcada como None, haciendo que la aplicación o su categoría sea general. Sin embargo, cuando la vayamos a mostrar dentro de la tienda de Apple Store, esta tiene que estar vinculada con una categoría, para que sea fácil de buscar por los usuarios. Entonces, si le damos clic acá, vamos a ver que tenemos que si para libros, entretenimiento, finance, si es una aplicación médica, etc. Entonces, aquí es donde nosotros debemos elegir para dónde va este tipo de aplicativo. Por ahora se le vamos a decir que no, porque es un ejemplo. El Display Name es como nosotros vamos a mostrar este aplicativo dentro de un teléfono o un iPad. Por ejemplo, si tú vas a una aplicación de la tienda, esta tiene un nombre que tú ves y revisas cada vez que la buscas dentro de tu iPhone o iPad. Ese es el nombre que nosotros vamos a buscar. Aquí, por ejemplo, le colocamos este nombre que dice Proyecto Z y este sería el nombre que se mostraría en el app. Y si se fijan, es distinto al Bundle Identifier, porque puede ser así. El Identifier es un identificador de forma única dentro del Apple Store y obviamente aquí vemos que el Display Name es distinto. Y así debe ser. También puede ser el mismo, Primer Proyecto y colocar aquí Primer Proyecto, pero para efectos de prueba lo vamos a dejar así. Version and Build. Version and Build es algo que tú utilizarás en tu día a día y aquí es donde nosotros le indicamos el número de la versión que nosotros necesitemos. Por nomenclatura, la primera se llama Major, la segunda se llama Minor y la que le sigue es el Build o el Patch. Entonces, para tus productos, cuando los saques, obviamente nunca será el 1.0.1. Esto va a ir avanzando de acuerdo a cómo tú vayas haciendo desarrollo cuando modificar el Minor por otro. Cuando tengamos cambios que sean elementales dentro de nuestro desarrollo, pero que no rompe nada con algún flujo que hemos desarrollado previamente. Esto quiere decir que si creamos un Login y hacemos ciertos cambios, esto lo podemos colocar como un Minor. Pero si nosotros cambiamos el flujo completo, ya no sería Minor, sino sería un Major. Entonces ya sería la versión 2.0.1. Sin embargo, esto lo vamos a revisar en videos posteriores para que tengas idea de cómo esto va a ir evolucionando. Por ahora, pues dejémoslo como estaba, la versión 1.0.1. En el caso del Deploy Info, es como nosotros le decimos que la aplicación se comporte y se muestra. En este caso, para iPhone y iPad, porque están marcados los dos, yo le digo que Portrait es de manera vertical, así como tú sostienes el teléfono en el día a día, o Landscape es de manera horizontal. Aquí se le dice al aplicativo que las configuraciones para cuando él se vaya a mover, tanto vertical como horizontalmente, deberían funcionar. En el caso del Status Bar Style, es si se quiere mostrar el Status en Dark Content o en Light Content. Y eso va a depender de cómo tú realizas el proyecto, por eso también lo vamos a revisar en detalle. En el caso de App Icons and Launch Screen, es donde nosotros vamos a vincular aquellos diseños de icon que nosotros tenemos para nuestro aplicativo. Y también si tenemos un archivo asociado para el Launch Screen, para cuando se lance y que es la primera vista del aplicativo. Otra de las secciones que son más usadas dentro del Xcode es el Signing. Y el Signing está vinculado con lo que nosotros hicimos en el Apple Developer Console. Aquí pues le estamos diciendo al Xcode que automáticamente maneje las firmas de los certificados, perfiles y App ID que nosotros vayamos a crear. Y en el caso de Team, ya está por defecto el Team que yo he manejado. Sin embargo, puede ser tú que seleccionar el Team que necesites para ese producto. El Google Identifier es el mismo que nosotros colocamos al inicio de la creación del proyecto. Y en esta sección vamos a poder ver el Provision and Profile que nosotros configuramos y el Signing Certificate. Si le damos aquí en Info, vamos a poder ver que tenemos los perfiles que configuramos en videos previos. Que sería el App ID con el Wheel Card para hacerlo como un comodín, los certificados para desarrollo, el equipo y el Capability. Que en este caso solo incluye la parte de Key Change. Y como lo ven acá, tenemos una fecha de expiración, en este caso dentro de 11 meses. Y esto es porque los perfiles certificados no pueden ser ilimitados. Deben tener una fecha de expiración para así nosotros garantizar la seguridad de nuestro desarrollo y distribución. Lo que hay que hacer es volver a generar el certificado y ya. Pero con esto, lo que estamos diciendo es que tiene una buena práctica de seguridad. Por último, vamos a ver este archivo que se llama info.plist. Y lo que hace este archivo es poder tener las configuraciones necesarias para el aplicativo. Ya sea para manejar Firebase, Google, Maps, etc. Y también las rutas y credenciales que nosotros vamos a requerir. En esencia es lo que indica acá un diccionario de propiedades. Donde vamos a tener un Key y un Value. Con esto finalizamos esta parte del video y nos vemos en el siguiente.